Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una jornada más a la Televisión Pública de Écija. Es miércoles, día 6 de noviembre. Comenzamos con la información en la Televisión Pública y lo hacemos como cada día, repasando los titulares. Hoy le vamos a hablar de esa recogida de alimentos que se está llevando a cabo en Écija, una avalanche de solidaridad con Valencia y Albacete, tras la terrible Dana. Le hablaremos también de la presentación de la edición número 32 de la Ruta Carlos III Ciudad del Sol, que este año se celebrará el día 12 de enero. Y el día 1 de diciembre tendremos una edición más del festival navideño benéfico que organiza Gladys Acevedo en Écija y que va un año más y ya casi dos décadas de solidaridad de esta familia a la hermandad Jesús Sinsoja. Y en deportes, las pistas del Polideportivo Municipal han acogido el pasado fin de semana el máster final del circuito Tennis Warehouse. Lo acaban de ver en nuestros titulares, avalancha de solidaridad con Valencia y Albacete, tras la terrible Dana. Hoy, por ejemplo, hemos visitado dos puntos en nuestra ciudad. Hemos visitado las sedes de Olivos Ornamentales porque allí se ha establecido uno de los puntos de recogida para ayudar a los miles y miles de damnificados. También hemos estado en la sede de la Asociación de las Obras Sociales Cijana, que igualmente se ha volcado con la causa. Y esta madrugada saldrá un camión con destino al municipio de Algemesí, en Valencia. Las imágenes que ven corresponden a la sede de Olivos Ornamentales, uno de los puntos de recogida en el que los cecijanos están demostrando su gran solidaridad para ayudar a las miles y miles de personas damnificadas. Agua, leche para bebés, alimentos no perecederos, artículos de todo tipo para la higiene personal, mantas, artículos de limpieza, juguetes para los niños, medicamentos, utensilios de cocina, de todo, como decimos, y testigo de ello ha sido el delegado de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Écija, Jorge Domínguez, que ayudaba en las tareas de coordinación durante toda la mañana. La colaboración, la ayuda de los cecijanos, la solidaridad, en definitiva, de nuestra ciudad, se está poniendo de manifiesto de nuevo en estos días tan terribles. Además de Olivos Ornamentales, hay otros puntos, como saben, de recogida, como la Guardia Civil, Cruz Roja Española, o el Consejo de Hermandades, así como varias empresas como Ecijana del Acero, o Tapizados Ordóñez, entre otras. Toda la ciudad se está volcando con esta causa. Igualmente, el tejido asociativo es el caso, por ejemplo, de la Asociación Obras Sociales Ecijana, que, tal y como hiciera con el pueblo de Ucrania, ahora, en su sede de la calle Córdoba, también ha recibido las donaciones de los cecijanos. Literalmente, de todo, como señala su presidenta. ¿Vale? Queremos dar las gracias a todos los cecijanos que se han volcado y vamos a salir, incluso más tarde, nos vemos obligados a salir esta madrugada, porque es que ha sido una avalancha de solidaridad de todo. Estamos recibiendo mantas, abrigos, productos de higiene, comida, agua. Tenemos que agradecer enormemente a Destacar, que nos han cedido los vehículos totalmente gratuitos, a Autocares Arrecife, exactamente lo mismo, a todas las empresas de Atania de Alimentación, también, muchísima, a Isma del Polvillo de la calle Córdoba. Es que, no sé, no quiero que se me quede nadie atrás. Los medios de comunicación, igual, que os habéis volcado, partidos políticos, exactamente lo mismo. Y solamente dar las gracias, porque la avalancha que tenemos es enorme. Salimos esta madrugada, nos vamos autobús, nos vamos camión y nos vamos furgoneta. Pensamos ir al GEMESI, se llama el pueblo, un pueblo muy poco sonado, pero que necesitaba mucha ayuda. Contactamos directamente con el ayuntamiento y vamos directamente a la cooperativa, que es enorme, de allí, del municipio. Esperemos que podamos ayudar en lo que está en nuestras manos. Sabemos lo que es, porque es hija por desgracia, sufrió una inundación enorme. Y nada, muchísimas gracias. Solo es que solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo. Los voluntarios, protección civil, exactamente igual, policía local, que nos ha dejado cortar la calle. Y espero que no se me quede nadie. Si se me queda alguien, pues perdonarme. Y sobre todo a los voluntarios, que están aquí cargando quilos desde hace cinco días, sin parar día y noche. Así que nada, muchas gracias a todas, es hija. La edición número 32 de la Carrera Popular Ruta Carlos III Ciudad del Sol se celebrará el día 12 de enero de 2025, conectando los municipios de Écija, La Luisiana, El Campillo y Cañada Rosal, a través de un recorrido de 26 kilómetros. Este año, la carrera pretende dar un salto cualitativo y desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento se espera completar las 1.200 inscripciones previstas. Si desean inscribirse en la carrera, podrán hacerlo a través de DorsalChip y en la página web de la carrera Carlos III. La Delegada de Deportes, Mónica Martín, ha agradecido la labor a todos los ayuntamientos que colaboran en la ejecución de la carrera, así como a las casas colaboradoras. Igual ha hecho el Delegado de Medio Ambiente, Carlos Sonetti. Es que un año más, estos dos pueblos, junto con el Ayuntamiento de Écija, se hermanan para llevar a cabo una nueva edición de la Ruta Carlos III Ciudad de Écija. Este año, 32 ediciones ya, 26 kilómetros, salida el 12 de enero, 11 de la mañana, desde la Luisiana, desde Avenida Granada, paso por Campillo, Cañada del Rosal, llegamos a Écija nuevamente por la Cuesta del Barrero y meta en Avenida de la Libertad, en la zona de la Carrachela. Las inscripciones a través de DorsalChip, Más Atletismo o a través de la página web, que invitamos a que la visiten, a todos los que nos vean, pues hemos actualizado su imagen y allí cada semana podrán ver las actualizaciones que vamos haciendo, los agradecimientos, la camiseta que se va a dar a todos los inscritos, la bolsa del corredor. Y simplemente cabe terminar diciendo y agradeciendo a todas las empresas que han hecho posible que este año tengamos una bolsa del corredor muy atractiva, que esperamos que guste a todos los corredores. Cuando se celebre nuestra ruta de Carlos III, esta 32 edición, pues es un hecho que siempre sirve de hermanamiento entre nuestros municipios. Creemos que tanto la Luciana, el Campillo, como lo que es Cañada del Rosal, pues resulta que son municipios hermanos y que el deporte nos pueda seguir uniendo, creo que es algo muy importante para nosotros y esperemos que salga lo mejor posible. Decir que ya es la 32 edición, que tan solo en el 2021, pues a causa del COVID no se pudo realizar y esperemos que esto se siga celebrando todos los años y por supuesto agradecer la colaboración que estos municipios hacen para que esta carrera se haga lo mejor posible. Es que este evento no sería posible sin el hermanamiento y colaboración de los pueblos de Écija, la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal, que aportan no solo un bello paisaje al recorrido, sino también su apoyo logístico. Juntos hacen de esta carrera una experiencia única. Nueva edición, la 32, concretamente es para nosotros un orgullo participar, yo creo que para todos, para los pueblos que la componemos, es una de las primeras carreras que creo que se hacen a primero de año y como cada año estamos viendo que cada vez tenemos más participantes, con lo cual yo creo que el deporte es algo esencial en la vida de todos los ciudadanos y los corredores concretamente que participan en esta carrera es la que le da visibilidad y fuerza. Simplemente agradecer que estemos aquí todos, porque eso quiere decir que apostamos por el deporte, y después agradecer a todas las empresas de la Luisiana y el Campillo, a todas las empresas en general, pero bueno, concretamente a la de la Luisiana y el Campillo, porque se han prestado y han colaborado, creo que como más que en otros años. La carrera Carlos III es un evento que tiene todos los deportistas señalados en el calendario, porque es una prueba de gran calibre que demuestra el hermanamiento de los tres pueblos, es un día muy importante para la comarca, donde se dan visibilidad tanto a la Luisiana y el Campillo, Cañada como a Ecija, y también agradecer a Protección Civil, a todos los voluntarios, a la policía local de cada pueblo, donde gracias a ellos se garantiza la seguridad, y también sobre todo a las empresas, tanto la de todos los municipios, la de Cañada también a Álvarez y a Méndez, donde desde el primer momento han mostrado su granito de arena al proyecto. Agradecer en primer lugar a la participación de los atletas, sin ellos no sería posible el hermanamiento de estos tres pueblos. En segundo lugar, me gustaría agradecer también la colaboración de las empresas, de todas las empresas, y en concreto de las empresas de la Luisiana y el Campillo. Como saben ustedes, la salida se produce en la Luisiana, en el Salón de Usos Múltiples se va a realizar la entrega de los dorsales, y la salida se producirá desde la avenida de Granada. Solamente al respecto, que todo salga bien, y dar también las gracias a la colaboración que tenemos por parte de Guardia Civil en nuestro pueblo, para que todo salga bien y haya la menos peligrosidad posible. El Teatro Municipal será escenario el día 1 de diciembre del Festival Navideño que organiza Gladys Acevedo a beneficio de la hermandad Jesús Siensoga, un evento musical solidario en el que se mezclarán los sonidos navideños y también, pues en este caso, los sonidos flamencos, una interesante iniciativa para la que ya están a la venta las entradas al precio de 5 euros. Gladys Acevedo presenta una de las iniciativas solidarias que lleva a cabo a lo largo del año por estas fechas. Desde hace más de dos décadas, organiza un festival benéfico para recaudar fondos para una entidad concreta. En la edición de 2024, esta recaudación se destinará una vez más a las obras sociales de la hermandad de Jesús Siensoga. El elenco de artistas es netamente local y además de su colaboración altruista, también adquieren sus entradas de manera solidaria. ¿Para quién? Para los más necesitados y además una hermandad con la que llevo muchísimos años. Yo creo que llevamos ya casi 20 años, ¿vale? Y es la hermandad de Jesús Siensoga. El festival benéfico musical y navideño, porque esto es importante decirlo, es el domingo 1 de diciembre a las 12 de la mañana. Pero antes de que les diga yo a ustedes quiénes son los que van a actuar, me gustaría hacer hincapié en que las entradas ya del teatro, que valen este año a 5 euros por persona, se están vendiendo. Y no solamente eso, sino que la gente toda que actúa en el escenario están colaborando, no solamente cantando, sino comprando las entradas. La recaudación de esta cita benéfica se destinará a la hermandad de Jesús Siensoga, una entidad que duplica sus esfuerzos en época navideña. Pues nuestra hermandad desde hace muchísimos años intensifica su labor, su trabajo, para ayudar a numerosas familias en estas fechas que se aproximan. No solo colaboramos con ellas, aunque lo hacemos en mayor medida en estas fechas, no solo lo hacemos en Navidad, sino que durante todo el año también se viene colaborando con muchísimas familias de nuestra ciudad, que somos conocedores que pasan por momentos de necesidad. Y, además, también colaboramos con otras muchísimas instituciones que persiguen el mismo fin, como, por ejemplo, es el economato social de Nuestra Señora del Valle, de nuestra ciudad, como son las hermanas de la Cruz, con las cuales hemos hecho un mayor esfuerzo en este presente ejercicio, en este presente año, con motivo de la efeméride que cumplen por el centenario de las llegadas de ellas a nuestra ciudad. Y, además, también venimos colaborando con Cáritas. Especialmente en estos últimos días también se ha hecho un donativo especial a esta institución debido a la emergencia que se está viviendo en la zona del Levante, en la zona de Valencia. Y, bueno, hemos aunado esfuerzos y centralizado una ayuda para que la puedan poner en práctica allí donde ahora tanta falta hace. Además de todo ello, colaboramos con otras muchas iniciativas de otras hermandades, de otras asociaciones. Cada vez que ellos nos lo requieren, nos lo solicitan, nos piden ayuda, así como con muchísimas familias, como bien he dicho antes. Por parte del Ayuntamiento de Ecinja se colabora con la organización en la celebración de este festival benéfico. La delegada de Fiestas Mayores, Raquel Miranda, ha estado hoy en la presentación de este festival. Mi máximo agradecimiento y apoyo porque sin ellos este tipo de festivales benéficos no se llevaría a cabo. Así que agradezco personalmente, este equipo de gobierno agradece a Gladys como organizadora, a Juan Manuel como hermano mayor de la hermandad Jesús Sinsoga, a las casas colaboradoras, que me consta que han sido muchas también, y por supuesto a las cuatro actuaciones que van a venir, que serán dos coros de Écija, Astigitanos Son, el coro de la Amistad de Écija, Academia La Chana, y Pili Escamilla con las Castañuelas. Mi máximo agradecimiento a todos. El objetivo de este festival no es otro que recaudar el máximo dinero para la ayuda a los más necesitados. El dinero que se recaude lo va a distribuir la hermandad, como también nos ha dicho nuestro hermano mayor. Entonces yo lo único que quiero es hacer un llamamiento porque si todos aportamos un granito de arena podemos construir montaña. La venta de entrada es muy importante, es decir, que va a estar una hora antes del domingo, es decir, el espectáculo va a ser el domingo, 1 de diciembre a las 12 de la mañana, pues se va a abrir taquilla a las 11 de la mañana. Y luego también en la sede del coro Amistad de Écija, que es la casa de Gladys. Y ya está. Mi máximo apoyo, colaboración, y muy agradecida por la labor que hacéis. Y nada, animarse a que compren muchas entradas. Las entradas para este festival benéfico navideño, que se celebrará el domingo 1 de diciembre a las 12 de la mañana en el Teatro Municipal, ya se encuentran a la venta por el precio de 5 euros. Las entradas las pueden solicitar al coro de la amistad y una hora antes del espectáculo en el Teatro Municipal. Más de 200 personas disfrutaron de la Casa del Terror que la Delegación de Juventud preparó el pasado Halloween en nuestra ciudad con la iniciativa de la Asociación EVE. Más de 30 jóvenes de la ciudad han colaborado para llevar el miedo a los asistentes con un rotundo éxito de participación y de diversión. Y es que ha sido más de un mes de trabajo que dio sus frutos en la tarde del día 31 de octubre. Hoy la delegada, Mónica Martín, ha hablado sobre ese éxito de este pasado fin de semana. Pues hacemos una pequeña valoración de lo que ha sido este año la Casa del Terror. Totalmente en positivo, 10 años que cumplíamos ese 31 de octubre, la pasada semana, y la verdad que la aceptación por parte de todas las personas que vinieron, de todos los grupos que se apuntaron a hacer lo que era el pasaje del terror, pues la verdad que salían encantados. Lo mediamos en función de los sustos que se llevaban y los gritos que emitía toda la persona que participaba. Y la verdad que los niños que han hecho esto posible, que son chicos de la Asociación EVE, con responsables juveniles, y también voluntarios totalmente altruistas, pues agradecerle tanto a ellos como a sus padres que apostasen por dejarnos a sus hijos, que viniesen cada tarde, porque esta Casa del Terror se ha ido elaborando durante meses atrás. Han estado viniendo todos los viernes, creando el atrezo a través de materiales reciclados, y la verdad que lo han hecho con mucho cariño, y desde aquí darle las gracias tanto a esas personas que han participado haciendo el pasaje del terror, que salían muy contentas, como a los chicos de EVE, como a los responsables juveniles, y en especial a los voluntarios que vinieron totalmente altruistas, y a sus padres por dejarnos a su hijo. Y ya pensando en una nueva edición, para el año que viene, y pensando en la temática de cuál será la de la próxima Casa del Terror, que tendremos el 31 de octubre del 2025. En Crónica Política, María del Valle Garrido ha pedido al Gobierno Municipal, en el día de hoy, que haga todo lo posible por colocar pasos elevados en la Avenida de la Libertad y Tomás Bebiá, entre otras zonas de la barriada del Valle, ya que según la viceportavoz de este partido localista, es una zona por la que discurren los vehículos a alta velocidad. También Fuerza Exijana se ha referido a las instalaciones del antiguo Hospital de Exijan. Bueno, pues seguimos denunciando lo que hace un mes o menos, estuvimos denunciando Fuerza Exijana, en la calle Pío 12, en lo que es la Avenida de la Libertad, y en la calle Tomás Bebiá. El tema de la velocidad de los coches, porque como sabe todo el mundo, tenemos ahí un instituto de jóvenes, hay muchísimos niños pequeños en un parquecito que tenemos en el Valle, y la verdad que nos siguen denunciando los vecinos la velocidad de los coches y es que han pasado accidentes. Yo espero que se tomen medidas, que no es la primera que Fuerza Exijana lo denuncia, que vamos a seguir denunciándolo porque es una cosa bastante importante, y más viendo los acontecimientos últimos que se están viviendo en esta barriada, desgraciadamente. Así que esperemos que tomen las medidas correspondientes. El tema de los espejos de la calle Pío 12, que lo seguimos denunciando porque siguen en mal estado, que lo quiten y pongan otro nuevo, y después en lo que es el tema del pasanivel. Yo espero que tomen cartas en el asunto y que lo más antes posible que lo vuelvan a mirar, y si no, otra vez nos vendremos para acá. Y ya por último, y no menos importante, nos encontramos, como están viendo las imágenes, a la puerta de lo que era el antiguo Hospital San Sebastián, tan querido para todos los exijanos, y seguimos viendo en las condiciones que están. El tema de la acera, porque esto es una auténtica vergüenza, desde aquí se lo digo al inteligente del señor delegado de urbanismo, que es muy inteligente, porque yo creo que este señor no pasa por aquí, porque además dice unas cosas incoherentes, dijo en el pleno este señor que aquí no se podía hacer una residencia de anciano porque es una zona inundable. Bueno, pues si el Hospital San Sebastián Antiguo es una zona inundable, ¿cómo que tenemos aquí a la derecha el polideportivo y no lo es? Después otra cosa incoherente que han hecho este fin de semana, con el tema del aviso amarillo del temporal, me cierran parques y cementerios y me dejan el polideportivo abierto. ¿Qué pasa? ¿Que el polideportivo no llega al agua cuando está al lado de un río? La verdad que, como he dicho antes, el súper inteligente no tiene nada, más bien al contrario, ¿no? Así que yo espero que se pongan las pilas, que lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que son 17 meses que van a ser de legislatura y aquí mucha pandereta, mucha Semana Santa, mucho folclore, pero lo verdaderamente importante que creo que le interesa al pueblo de Esia como una buena gestión y el tema de los barrios lo tienen completamente abandonado. Así ha sido, así se lo hemos contado, siempre iremos de frente con la verdad por delante, le pesa que le pese con sus 11 bandoleros. Vox ha llevado a cabo hoy una comparecencia de prensa en la que critica el corte de carretera de La Montiela, pues afecta a muchas familias empresarias de la zona en plena época de faena agrícola. El daño y el coste económico que asumirán los empresarios y trabajadores deberían hacer pensar, según el portavoz de Vox, Íñigo Osuna, a los responsables de las administraciones en alternativas consensuadas con los afectados. Hemos venido aquí a este punto que es donde está señalizado el corte de la carretera La Montiela, que como suelen hacer las cosas las administraciones sin una predisposición, sin un acuerdo con los afectados, pues realmente afecta mucho a todas y tantas parcelas agrícolas que hay en este tramo y se ha hecho un corte que va a durar varios meses. En una época en la que hay siembra, hay abonado, hay transporte de personal de trabajadores que van y vienen a la cogida de aceituna y un daño y un coste económico que al final asume cada empresario agrícola, cada trabajador, porque son costes de desplazamiento, son costes de tiempo, son costes de porte y como ya pasó hace unos meses ahí en el barrero, pues también se hizo un corte de larga duración sin prever un trazado alternativo que solucionara y que agilizara la problemática, porque aquí el trazado alternativo que ponen pues son treinta y tantos kilómetros más por la carretera a Santaella y tenemos una vía pecuaria que está en muy malas condiciones, abandonada, que no se ha tratado de arreglar ni de mantener desde hace varias décadas y entendemos que hace falta más atención al sector primario, a la agricultura como una fuente importante de ingreso para nuestra ciudad y ya apostamos en su día en una enmienda que hicimos para mantenimiento de caminos rurales en los presupuestos que no fue aceptada, entendemos que deben de estar preparando los nuevos presupuestos desde nuestro ayuntamiento, le invitamos y le incidimos en que hagan un aporte importante para los caminos rurales, tenemos una extensión de 97.000 hectáreas con miles de kilómetros de caminos abandonados y entendemos que necesita más apoyo. Nosotros, el sector primario, desde todas las administraciones, es uno de los que más sufre y de los que más aporta a la economía del municipio, pero que menos recibe desde las administraciones. Apostamos para que tengan una repercusión en los presupuestos que se hagan. María Villalón estrena en el Teatro Municipal Tratado de Paz en su primer trabajo discográfico en siete años y para el que ha vuelto a confiar en 16 escalones responsables de su imagen y diseño. La cantante, conocida por su incursión, conocida por los concursos musicales en televisión, viene a Ezex al día 8, viernes a partir de las 8 de la tarde. Este nuevo trabajo está formado por cuatro canciones y en él la cantante rondeña se ha reunido con los diferentes sonidos e influencias que le han acompañado durante todo este tiempo. María Villalón ha contado en esta nueva incursión con distintas colaboraciones que le han ayudado a encontrar un sonido diferente a sus etapas anteriores. Las letras y la música del disco son el resultado de un largo proceso de composición en el que María ha trabajado mano a mano con el músico-compositor Manu Jurado. La producción ha corrido a cargo de Rodrigo Carmoné y el primer videoclip ha sido dirigido por el artista visual Antonio Galistea. Una oportunidad de disfrutar en directo de esta gran voz por tan solo 8 euros de entrada anticipada. Recuerden, el viernes, este próximo 8 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. Entramos ya con la crónica deportiva. Vamos a hablarles hoy de tenis, ya que las pistas del Polideportivo Municipal del Valle acogieron este pasado fin de semana el máster final del circuito Tennis Warehouse celebrado a lo largo de todo el año en varias provincias andaluzas. Unos 80 tenistas se dieron cita en el Polideportivo del Valle, entre ellos varios ecijanos que han tenido a lo largo del circuito una muy buena participación con un título incluso para el tenista Alevín Cayetano Gutiérrez, campeón del circuito y varios subcampeonatos. Gran espectáculo tenístico el pasado fin de semana en las pistas del Polideportivo del Valle que acogían la prueba final, el máster, del circuito Tennis Warehouse que se ha celebrado a lo largo de todo el año con 13 pruebas disputadas por toda Andalucía. Al máster final, llegaban los ocho mejores tenistas de cada categoría, los ocho con más puntos durante el circuito para jugarse el máster en las pistas ecijanas. En categoría Benjamín, ganador del máster de Ecija, Daniel Estefani, mientras que el tenista de la línea, Enza Fernández, ha sido el ganador final del circuito. En Alevín masculino, Alejandro Racero, de Ecija, ha sido el ganador del máster, mientras que otro ecijano, Cayetano Gutiérrez, ha sido el ganador del circuito con, precisamente, Alejandro Racero como subcampeón. En categoría Alevín femenino, Alba Martínez, de Ceuta, ganó el máster y también se ha proclamado campeona del circuito. En categoría infantil masculino, Mael Jiménez, de Sevilla, ganó en Ecija el pasado fin de semana y, además, ha sido el más regular y, por tanto, campeón del circuito. Con un ecijano, Manuel Gutiérrez, como subcampeón. En infantil femenino, Paula Martínez, de Cádiz, ha sido la doble campeona, tanto del máster como del circuito. En cadetes, José Manuel Ronquillo, de Coria, ganó el máster y Jorge Alverola, de Sevilla, ha sido el ganador del circuito Tenis Warehouse. En categoría absoluta, la categoría reina del circuito, la victoria en el máster ha sido para Francisco Javier Martínez, de Córdoba, que se irá, por cierto, a Japón la próxima semana para participar en el Mundial para tenistas de más de 35 años. Mientras que José Antonio Gutiérrez ha sido el ganador del circuito y subcampeón el ecijano Adrián Castrillo. En categoría absoluta femenina, victoria en el máster para Margarabillar, de Jaén, que también ha sido ganadora del circuito. Finalmente, en categoría de veteranos, ha ganado el máster de ecija Alberto Navajas, actual campeón andaluz más 35, mientras que el circuito Tenis Warehouse lo ha ganado Roberto Jiménez, de Granada, con otro tenista ecijano, Manuel Gutiérrez, como subcampeón. Vamos con las temperaturas, las ven en pantalla, ahí las tienen, máxima 25, mínima 13, las de hoy, mañana máxima 25, mínima 14. Y nada más, concluimos, ponemos ya el punto y final a las noticias de esta jornada de miércoles, ya saben, regresamos mañana, será puntuales a nuestra cita como cada día a las 8 de la tarde aquí en Ecija Comarca Televisión, daremos cuenta de todo lo que acontezca en nuestra ciudad desde este preciso momento. Mañana volvemos a las 8, hoy les vamos a dejar con imágenes pertenecientes a una de las actuaciones que están teniendo lugar en esas semifinales del concurso de cante flamenco Ciudad de Ecija 2024 y que organizan las Peñas Ecijana. Con esas imágenes les dejamos, con esos sonidos flamencos, mañana más. Disfruten, muy buena noche, hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no La carrera, esa señora, me falté. 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 La carrera, esa señora, me falté.